Depende de la cantidad de días que vamos a estar cerrados, o sea, el domingo vamos a determinar con los nuevos índices la proyección de esta pandemia, pero bueno, lo mínimo va a ser 15.000 pesos, porque indudablemente, y también lo máximo del fondo son los 1.000 millones, o sea, vamos a hacer un fondo de 1.000 millones, en los cuales 500 millones para el mes de junio, porque ya estamos en el mes de junio, que también sirve para el pago de la luz, porque en el pago de la luz son como bastantes millones de pesos que no van a pagar los comerciantes, y también tenemos que entender desde el Estado que acá, para seguir pensando la post-pandemia, necesitamos un sector privado, y lo que estamos haciendo es ayudando al sector privado para pensar en la post-pandemia. En principio, creo, por lo que uno está viendo en el mundo, que tenemos tres meses muy complicados, y que después vamos a tener la vacuna, y la vacuna está funcionando. Lo demuestra, porque los números que tenemos nosotros, las personas que han estado vacunadas 40 días, no han necesitado, o la mayoría no han necesitado, del servicio de salud. Así que eso más o menos es lo que nosotros queremos decir, que estamos preocupados por el sector privado, y que estamos trabajando con el sector privado. También agradecerle al presidente de la Nación toda la ayuda que estamos teniendo en cuanto a la vacunación. El sábado llegan 4.500 vacunas más. Y lo importante es que hemos detectado que tenemos 10.000 personas más que tenemos que vacunar con comorbilidad, que es nuestro objetivo, porque nosotros podemos decir, bueno, la policía, todos los sectores nos piden educación, pero el 90% de los internados en terapia es porque tienen algún problema de obesidad, diabetes o presión alta. Entonces nosotros tenemos que vacunar a esa gente. Sé que todos necesitamos vacunarnos, sé que todos piden, pero los que realmente llegan a la terapia intensiva, y es que nosotros en Catamarca nunca nos ha faltado cama, y eso ha sido un esfuerzo muy grande, de lo cual, que ha hecho el Estado, y que yo le voy a pedir también a todos los intendentes, a las intendentes que nos acompañen en esta medida, y también vamos a tener mucha asistencia social para ayudar en este proceso. Lo ideal es bajar los casos y poder abrir de vuelta la economía, es lo que todos pretendemos. Vamos a tener dos o tres meses muy difíciles, y en eso le pido a los ciudadanos que nos acompañen. ¿Este es el peor momento de la pandemia? Lo que sí, sí, en peor momento en cuanto a contagio, porque es muy probable que cuando usted aumente la vacunación, aumente el contagio, pero bajen los fallecidos. Pero estamos teniendo, el virus lamentablemente se está comportando, no común como todos los virus, este virus es, el mundo científico no le ha encontrado todavía una solución. Está la vacuna, pero ha bajado en todo el mundo la edad de los internados. Y eso trae más complicaciones, porque al bajar la edad de los internados, están más tiempo en la internación. O sea, es muy complejo, se está comportando distinto, y lo que nosotros queremos es seguir dándole a los catamarqueños la posibilidad de tener una cama y tener oxígeno. Hemos tomado decisiones muy importantes, desde el barbijo hasta el hospital monovalente. Eso nos ha permitido a los catamarqueños hasta ahora tener la tasa de letalidad más baja del país, y tal vez una de las más bajas del mundo. Para seguir teniendo esa tasa de letalidad, nos tenemos que seguir cuidando. Y también tenemos que cuidar a la economía privada para la pospandemia, que yo creo que vamos a tener dos o tres meses bastante complicados, y hay que ayudar a los que menos tienen, también con un plan social. Gracias por ver el video.